Descárgate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial. Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más. Es sumamente sencilla y no tienes que pagar nada por esta aplicación. Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica, sin ningún problema. Así es el tema de los traspasos, que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos pueden ir a los mejores clubes e incluso saber hasta el precio. Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente. Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción. Es solamente un clic, chicos. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19 pues con Sella Libra Gamer. Sí, chicos, estamos en un nuevo video en el cual ha dejado más que una sorpresa. Ya anteriormente el Team of the Week se había solucionado, ya habían sacado nuevamente en el móvil las cartas que correspondían de acuerdo a lo que había hecho cada jugador en los partidos que le correspondía a su liga. ¡Ojo! Que los partidos de Copa o de cualquier otra final que no tenga que ver partidos netamente de liga no entran en un Team of the Week, chicos. Eso sí tenganlo bastante en cuenta, ¿eh? Así que no importa una final, no, no importa nada de eso. Pero acá vemos el caso en el cual había salido pues la semana pasada, bueno, no me acuerdo qué semana, en la cual ya teníamos a dos jugadores que mucho se decía que no, no iba a salir de Gea ni Suárez en el móvil con una media de 90 cada uno, pero la sorpresa fue grande porque justamente los mismos 11 jugadores que estamos viendo de titular Williams, Pedro, Suárez, Pepe, Draxler, Parejo, Da Silva, Kane, Juanfran, Fabiño y de Gea también se hicieron presente en el móvil, chicos, los mismos 11 y estaba muy bien porque obviamente son los logros o los méritos los jugadores destacados que hicieron durante su partido de semana que fue algo increíble. Y ahora para esta nueva semana que ha salido, pues nos encontramos con esto. Ojo que, obviamente, Luka Modric sí sabíamos que iba a estar y obviamente sabiendo que Luka Modric, su carta en el móvil es de 89 iba a salir como maestro, eso estaba clarito, sí, de una. Mbappé, sabemos que su carta base es 85, iba a salir con 86. La sorpresa fue Cavani que otra vez iba a salir en el Team of the Week anteriormente ya había salido con una media de 88 y por ende todos le dábamos un 89 que iba a estar presente. Pero eso no fue lo que sucedió. Todos los demás, Sommer, Sommer incluso está volviendo a repetir, ojo, Sommer ya había salido anteriormente en el equipo de la semana y otra vez está saliendo. Ojo, y no es que no lo están poniendo. Kosielni, Caliguri, Arias, Goretzka, Revit, José Callejón, Zapata. Todos estos han salido de forma normal, pero a Cavani no sé qué le hicieron. De verdad, chicos, no le pusieron a Cavani y pusieron a un suplente que en este caso vendría a ser el señor de Diogo Jota, chicos. De verdad que mal por los de EA lo estaban haciendo sumamente bien. Ahí tenemos a Modric de media 90, como les decía, Mbappé de 86, José Callejón, todos los demás normal. Mal, José Callejón, Goretzka, Sommer otra vez, Caliguri, Kosielni, Zapata, Revit, Arias y bueno, le pusieron a Diogo Jota en vez de Edinson Cavani. La pregunta es sencilla. ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿por qué tienen que hacer eso? Si se supone que Cavani se lo ganó, se lo mereció por el último partido que tuvo en la liga, en su liga, obviamente. O sea, hizo espectacular, debería de estar nuevamente. Así como salió en el FIFA de consola, también en el de móvil. O sea, no nos tienen que discriminar de esa manera. Es un Team of the Week, chicos. Muchos me dirán, pero o sea, ya no es igual consola que FIFA móvil. Está bien, no es lo mismo. Yo no digo que la media tiene que salir igual. Pero el Team of the Week es igual para todo el mundo. O sea, para todo lo que es FIFA es lo mismo. Son los jugadores en sí que se lo han ganado un puesto. Y por eso también tendrían que estar en el móvil. Pero bueno, son cosas de EA. No podemos hacer nada si nos, así critiquemos EA y sus pendejadas, chicos. Y bueno, chicos, dejando ya eso de lado, ya tenemos obviamente las cartas oficiales y vamos a ver un poco de estos jugadores de acuerdo a las medias también que han salido. Y ojo, eh, que yo tengo para poder sacar todo el equipo sin ningún problema. Tengo más de mil puntos que con eso me asegura. Con mil puntos ya te aseguras todo el equipo de una. Por ende, Modric de media de 90 que es el capitán y encima maestro para los que usan la liga les vendría sumamente bien. Así que empezamos. A ver, tenemos al Luka Modric media de 90 con el refuerzo de agilidad. No es el mejor refuerzo para un MC, chicos. Eso sí se los digo. No es el mejor refuerzo para un MC. Le hubieran puesto otra clase de refuerzo. Pases largos, pases cortos, no sé, algo así para que esté muchísimo mejor. Pero bueno, ya sabemos que Modric no es un jugador tan rápido que, digamos, no tiene mucha velocidad de sprintar. Tampoco no es el más alto, eso sí se los digo. Así que no es que te va a ganar de cabeza. Pero bueno, tiene regate, agilidad, las reacciones, el equilibrio, tiro de falta, control del balón. Está relativamente. El refuerzo sí es lo que le malogra. La carta está muy buena, eh. Tiene la ruleta también. Pero bueno, es muy lento, eso sí. Pero ahí está, Luka Modric de media de 90. El otro jugador que sí me sorprendió y ya sabemos que es una máquina en cualquier posición que tú lo veas. Es Kylian Mbappé, chicos. Ahí está, ritmo de 99, tiros de 85, agilidad de 91, pase 79 y físico 70. Con el refuerzo de potencia de tiro. Pero no está mal este refuerzo porque le da más potencia en el tiro lejano, la potencia de tiro que éste pueda tener. La finalización no le sube, pero está con 88. Tampoco no es una finalización baja. Ojo, eh. La aceleración 98. O sea, está muy bueno. Y además que te viene con el... La filigrana es lo que te caga. Sí, la filigrana es lo que te caga, chicos. Arcoiris. ¿Por qué miércoles te ponen arcoiris, Kylian? Te hubieran puesto ruleta, por favor, Luruleta. Ah, tú eres de ruleta, no de arcoiris. Y ahí jode. Eso sí es lo único que me llevó a joder cuando vi esta carta que tenía estadísticas muy, pero muy chetadas. Pero el arcoiris le jode total, chicos. Así que para los que lo saquen o estén buscando armarse un equipo con este Kylian, pues piénsenselo bien, eh. Piénsenselo bien. Pasamos y tenemos a José Callecón que el ritmo está muy, pero muy bueno. Bueno, 90 de ritmo, 89 de aceleración, 91 de velocidad al esprintar. Tiene como refuerzo la aceleración que no le viene del todo mal, eh. No le viene del todo mal, aumentaría más su velocidad. No tendría tanto tiro ni potencia, pero tendría otros atributos que le vienen sumamente bien. Ahí está, jugador del Nápoles, chicos. Para los de la Serie A, ahí está un MD que está muy, pero muy cheto. Así que, pues, a tenerlo en cuenta. Pasamos y ya nos encontramos en la Bundesliga. Ahí está, jugador del Bayern Múnich, Goretzka MCO. No es su mejor carta, obviamente. Ha salido con el refuerzo de tiros lejano. Este es lo que está muy bien, eh. De verdad, para un MCO, el refuerzo de tiro lejano le viene perfecto. Le viene sumamente bien, chicos, porque refuerza todo lo que es potencia de tiro. El tiro lejano da mejor pases largos, tiene una mejor visión. El control del balón, o sea, está muy, pero muy bien este refuerzo que le pusieron a un MCO. Que un MCO no necesariamente tiene que ser el más rápido, pero con que tenga buen tiro, buen pase, una potencia increíble, está muy, pero muy cheto. Así que Goretzka, medio 82, está sumamente bien. El otro que salió es Caliguri, jugador del Chalke 04. Ahí está, el italiano de medio 81 con el refuerzo de centros. Ojo, este refuerzo le viene sumamente bien para los que son laterales, izquierdo, derecho, eh. Ahí está, muy bien. No tiene mucha aceleración, ya que no es un jugador tan rápido, pero tiene otros atributos como son los centros, los pases largos, la visión, el efecto y el marcaje. Ojito, la filigrama tacón a tacón, chicos. Ahí a tenerlo en cuenta. Y el sexto jugador que llegó a salir, o mejor dicho, séptimo, sí, séptimo, Kosielmi con el refuerzo de defensa. Que yo lo tengo a 10, de verdad que lo tengo a 10. Está muy bien, muy bien, ahí está, eh. El ritmo no es el mejor, tampoco un defensa no tiene que ser el más rápido, pero al menos que tenga un poquito, un poquito, unos 75, creo que estaría bien, eh. Así que, eh, lo que más resalta en este jugador es el marcaje, la entrada, los cabezazos, la fuerza que tiene este jugador. Es bastante corta, 78, la agresividad está muy bien. El jugador es alto, eso sí, ya que mide un metro ochenta y seis. Así que, te puede ayudar bastante en el tema de los tiros de esquina. Y esta ha sido la sorpresa, porque jamás antes se había visto en un Team of the Week que salieran en total ocho jugadores élites. Sí, Zapata se ha metido de medio ochenta, chicos. Ahí está, su ritmo no es el mejor de todos. El refuerzo es de ofensiva, tiene finalización de 95, potencia de tiro de 95, la volea de 85, control del balón y las reacciones. Ojito, eh, ojito. Tiene la filigrana de tacón a tacón. Y bueno, ya los otros vienen a ser los tres únicos oro en esta oportunidad. Rebic de medio ochenta y nueve, de media setenta y nueve. Ritmo, que no está nada despreciable. Tiene el tema de regate, que le viene sumamente bien para un MCO también, eh. Ojito, chicos, eh. Podría ser una muy buena opción si es que tú usas Bundesliga. El otro que salió es Arias, el colombiano, que en su carta flashback, o en este caso digo, en su carta relámpago del Black Friday, está chetadísimo, eh. Así que, acá ha vuelto a salir, tiene bastante velocidad. El tema del atributo, las reacciones, no le viene nada mal porque le da un poquito más de entrada, de centros y de reacciones que este jugador está necesitando. Y bueno, el último que ha sido cambiado por Edinson Cavani es este Diogo J, jugador del Wolverhampton, chicos. Ahí está medio ochenta y uno, el ritmo de ochenta y uno, la aceleración en ochenta y siete, la finalización, potencia de tiro, el posicionamiento con el refuerzo, el refuerzo de finalización. Tiene la ruleta, sí, como filigrana, chicos. Así que, está muy bien. Yo estoy esperando a que simplemente se habilite esto, lo que viene a ser el jugador del mes, para tenerlo en cuenta. Así que, ya saben, si es que ustedes han ahorrado sus puntitos, pues Luquita, Modric, no les vendría nada mal. Nada mal, chicos. Así que, pues nada, vamos a despedir este video abriendo los sobrecitos que ya tengo acá, que ya cumplí las misiones. A ver si tengo suerte, pues, y dame, no sé, un orillito al menos. Venga, dame un oro, dame un oro. Y no hay oro, chicos, de verdad que no hay oro. Para mí no hay ni un solo oro. Venga, venga, dame número cinco, dame número cinco. Maldita sea, eh, de verdad. Como, ay, me salió Tapia, un peruano. Se me pasó así de la nada, eh. Bueno, bueno, no importa. Igual tengo que seguir ahorrando. Entonces, esperemos si en esta semana me salga algún jugador para poderme ir por Luka Modric y generar 250 puntos de jugador del mes que me vendría sumamente bien. Así que, pues nada, chicos, si te ha gustado muchísimo este video, no olvides regalarme tu grandioso 6 like, suscribirte al canal y activar la campanita que no te cuesta nada. Y seguirme en mis redes sociales que están en la descripción, Facebook, Twitter e Instagram. Así que, chicos, nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau.